Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos Tirarte a ti es como abusar de un inválido Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano Es como jugar veo veo contra José Feliciano Tú no eres real como una cirugía en la cara No eres real como las tetas de Sofía Vergara Tú quieres saber que es real Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal Real son los estudiantes, los maestros, profesoras Los boricuas que trabajan a 4.20 la hora Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo Real son los obreros mezclando yesos Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso Que tuvo que usar el dinero de la sopa Pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa Y mira como le pagas haciéndote el sicario En nombre de ella te voy a dar con tu el abecedario Tu cerebro tamaño ciruela Es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas Y tú me debes una Ya se olvidaron Inquerido FBI le diría a los federales que te arrestaron Llorando por 11 años y con el culo trinco Mi hermano Carlope Rivera hizo 35 por defender tu bandera En todas las esquinas Y tú estuviste preso pero por estar vendiendo heroína Qué ideal de qué carajo 11 años que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo Y ahora estás aburrido Poniéndote viejo Cogiendo moho en tu casa Peleando con el espejo Hablando solo con las moscas Pasando el rato sin hacer nada Jugando con bolas de hilo como los gatos Y yo estoy perdiendo el tiempo Tirándole a un rapero que no sabe lo que es 6x8 y que se llama tempo En una casa de empeño Tú eres oro de mentira Tú eres la novelita de Instagram Mientras yo estoy de gira Tu porquería de rap de lucha libre Yo me la bajo con un vaso de leche Y con galletitas de jengibre Ando comiendo raperitos con la barriga vacía Ya te almorcé y todavía no ha llegado el mediodía Rimando resucito a Gandhi Lo pongo a ser yoga, un Master Jedi Y te mato sin espada como Yoda Y de todos los terremotos Yo soy el epicentro Porque después de 4 años Todavía la tienes adentro No quiero ser duro con cada palabra que escupo A ti lo que te hace falta es que te den un buen abrazo de grupo Y perdón por el monólogo Pero es que quería que vieras a una estrella brillar Sin tener que llamar a los astrólogos Llegó el loco como Ron Quijote de la Mancha Aquí no hay revancha Ey, el residente matándolos en su propia cancha Llegó el loco como Ron Quijote de la Mancha Aquí no hay revancha Ey, el residente matándolos en su propia cancha Los DJ baratos de reggaeton pop Tomen nota Yo me crié en la calle 13 Siempre fui un tipo sencillo Frente al lago Carraízo Allá en el pueblo de Trujillo De la 13 Como Alex Trujillo Con diferentes caminos Con Chessina Y Franco el Gorila De vecino Escribiendo todos los días Sin que nadie me respalde De chamaco, fan de vico, siemsi, ceja y tego calde Fui a la perla rapiá Abajo en el callejón Me descubrió Carly junto a Elias de León Y con White Lion los matamos Sin sacar una pistola Sin DJ pero con banda Explotamos las consolas Con lírica fuerte Sin sonar en la radio Sin payola Siempre llenando los estadios Me cerraron las puertas Y me dejaron Puyú Y al final yo fui Lo que no pudiste ser tú Tú tienes los hits de YouTube Que compraste en secreto Mi hermano Nosotros tenemos el respeto Pregúntale a Paul McCartney Que llena los coliseos Y tiene 300.000 views En su último video Así que quítense la corona Las redes sociales No determinan El calibre de una persona Dice que fui reggaetón Di también que fui tango Bossa nova, cumbia Batucada, mambo La fusión es el concepto Con calle 13 Les empujé la mitad Y ahora con residente Les empujo el resto No es el género musical Sino el artista Tírale un dembow A Rubén Blades Para que vean Como parte la pista Rappeando Soy un deportista Practico todos los días Con una rima Hago que llores Y que después te rías El reggaetón habla de unidad Y cuando me gané Las estatuillas Fueron los primeros En levantarse de su silla Que querías que pusiera La otra mejilla Si joden conmigo Les cae la fiebre amarilla Combinación de punchlines Combinación de punchlines Rematando en tu barbilla Junto a la universidad Junto a la universidad Hipócrita Dice alguna gente Pero si soy un independentista Que vive en países independientes Me tuve que ir Aunque no quisiera Pa' jugar en grandes ligas Tengo que jugar afuera Y como dice Corredger Sin duda alguna Desde la cuna Soy borico Aunque naciera en la luna Y cuando llego a Puerto Rico Protesto y me manifiesto Porque sin vivir allí Sigo pagando impuestos Para mí esto es en serio No es pa' pasar el rato Yo rapeo Aunque esté vacío el teatro La rima consonante Es lo único que idolatro Y ahora me despido En compases de tres por cuatro Soy un tren sin frenos Repartiendo venenos del bueno Cada vez que sueno como trueno Con versos obscenos Sumete relleno En pleno terreno ajeno Estreno tu cabeza con un barreno Entiendes, lo pillas Agarras la onda ¿Cachai? Como chileno Estoy en la cima Por eso se orinan encima Color verde lima Cuando suelto rimas En cualquier tarima No me importa el clima Y hay que me rey prima Y el botón oprima Yo lo escupo La autoestima Lo hago pedazo Los mato sin darle balazos A los huevos Un rodillazo Con palabras los traspaso Rompo con todo el retraso De fallazos Moralistas Más cuadrados Que un picazo Con tu cerebro Hago un lazo Abran paso Pa'l bombazo Si tu corazón no aguanta Corre y ponte un marcapaso Escucha como de letreo Con mi palabreo Todo lo que veo Con cada rapeo Como Galileo Pongo a creer Hasta los ateos A los raperitos Los boxeo Los golpeo Por el culo Los pateo Los pongo a tirar cepeo Miren como me paseo Por la pista Residente El vocalista Mi lengua está lista Por la autopista Los raperitos Baladistas Hijoferos elitistas Los tengo cabeceando Como niños autistas Documentalistas De la vida Soy cronista Un guionista Un anarquista Proponiendo otro punto de vista Especialista Cuando me enojo Soy tan rápido Que me pierden de vista Speed y González Mis vocales pegan más duro Que los guardias estatales Mis rimas Son síndromas de Down Son anormales Dejando a los MCs En coma Como vegetales Yo Yo A los chamaquitos Que se queden estudiando En la escuela Porque si no quedan Como estos pendejos Que no pueden hacer nada Porque son unos pendejos Porque se salieron de la escuela Estudien No se quiten Siguen estudiando Pa' que tiren lírica De verdad Y a los que son del género Del reggaetón Ya tú sabes Que los llevo siempre No hay más que decir Que tengo Calderón Mi inspiración De la gueto Alcángel Que salimos juntos Desde allá abajo Ustedes saben Lo que pasamos Yomo Mi hermano No te veo hace tiempo Pero tú sabes Que te llevo siempre Y al mejor improvisador De Latinoamérica Wizo G Nadie puede con él Ey Nelson Toma nota Jeff You murdered a beat Truco Aprendan de este cabrón Que si que sabe hacer beats Evie Te quiero Ya tú sabes Que nos vamos a ver Y vamos a brindar Con un jugo Ya tú sabes Te llevo De corazón Dale